Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo este tag, el que traigo en mi bolsa, que llevo en mi bolsa. Nadie me nominó, pero pues se me hace padre y pues se los quiero traer. Para ustedes espero que les guste. Este, pues bueno, también platicarles un poquito que, pues bueno, me voy a estar trayendo, este, algunos tags. Yo se llama Laura Mendoza Nails y es puro de uñas y tags que me han nominado. Entonces, pues me quiero traer algunos tags que me nominaron allá, este, para presentárselos a ustedes, pues conocernos un poquito, ¿verdad? Pero la diferencia, diferencia va a ser que no los voy a contestar yo sola, sino que, pues me va a ayudar mi esposo. Vamos a contestarlos una pregunta él, una pregunta yo, ya veremos cómo lo hago, ¿verdad? Espero que les guste de verdad. Este, y pues bueno, también aquí abajo les voy a, perdón, les voy a dejar el link de, de mi otro canal para, si les gustan las uñas, o sea, las uñas acrílicas y todo eso, pues puedan pasar a visitarlo también, si así lo desean, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a comenzar con este tag. Esta es la bolsa que yo traigo, espero que la puedan ver. Este, esta yo más bien la utilizo como para cuando salgo así, pues más, más retirado, algo más fuera de lo cotidiano, ¿no? Y pues aprovechando de que acabo de salir y todo eso, y pues aprovechando que aún no le he sacado las cosas que traigo aquí, pues se los quiero mostrar y decidí hacerlos, porque normalmente no me la traje, pero utilizo otra un poquito más, más pequeña, que es más fácil de traer así como, como tu cartera nada más, este, al celular y así cosas pequeñas, ¿no? Pero bueno, como les decía, le tocó a esta, este, que me la llevaba esta vez que salí y pues por eso quiero hacer este tag. Espero que les guste, que se queden hasta el final y vamos a comenzar. Pues bueno, les decía, esta bolsa es así nada más, este aquí adelante pues es lisa, ya ven, tiene solamente un cierre aquí, se ve muy grandota, pero realmente no, no está tan, tan amplia, ¿verdad? Y la parte de aquí atrás tiene otro cierre y vamos a comenzar por ese, en ese cierre tengo, traigo, perdón, solamente traigo mis llaves, es lo único que traigo ahí, y luego vamos a abrirla acá adentro, en el cierre que les mostraba, ven, está pequeña, ahora, espero que puedan ver, ahí, traigo, traigo una, una libretita, no sé, por cualquier cosa, es lo que traigo, no es agenda, es una libreta, traigo mi cosmetiquera, que realmente, yo no sé para qué la cargo, no soy muy así de estarme retocando el maquillaje, ni nada de eso, y traigo todo, todo traigo, bueno, traigo sombras, labiales, rubor, rimel y todo eso, ¿no? Vamos a poner por acá, mi cosmetiquera, luego traigo mi cartera, este, pues traigo dinero, credenciales, ya saben, traigo también un paquetito de pañuelos desechables, traigo unos hostis, nunca me pueden faltar ese ruido, que oyen, es el kike, traigo una pluma, siempre, no sé, siempre debo de traer así pluma y algo que anotar, digo, está bien, está el celular y ahí puedes anotar cualquier cosa, ¿no? Pero digo, ¿y dónde me quedé sin pila o algo? Bueno, traigo un espejito, que es así doble, traigo papel sanitario, por cualquier cosa, ya saben, traigo un abanico, para eso de lo del calor, que aquí todavía se siente mucho, traigo algo que para mí es así como que un básico, básico en mi bolsa, así sea en esta o la más pequeña, en la guantera de la camioneta también traigo otra, crema para las manos, ay no sé, siempre tengo que traer porque, ay no sé, luego pasa que te las lavas y ahí andas todas las manos resecas y así, ¿no? También otro que es así como, es que traía un papelito, otro de mis básicos, básicos que también no me puede faltar, es un gel para las manos, este también siempre, siempre, siempre debo de cargar uno, ya sea para, para ponerme las manos antes de comer o cuando la sientes así sucia nada más, pues cargo mi gel y también para cuando entro al baño público o así, si pues le pongo a la taza y ya le limpio, no soy así como de sentarme o de estar muy entrando a los baños públicos, no me gusta, pero uno nunca sabe, ¿no? Bueno, pues bueno, y eso es todo, también tiene, déjenme moverle aquí que ya se me muerde, este, tiene otro cierrecito acá y ahí solamente cargo, pues una toalla sanitaria, este, eso también no sé, siempre, bueno, ya eso es todo, ¿eh? Ya es todo, ya quedó vacía la bolsita y es todo lo que cargo. Les decía sobre la toalla sanitaria, no sé, es algo que siempre, siempre, siempre procuro, procuro traer porque digo, ay no, donde una amiga o alguien, no sé, necesite, es algo así que me pone como que digo, ay Dios, no, bueno, y pues eso es todo, cargo, suelo cargar muy pocas cosas, este, pero no sé, anteriormente solía cargar hilo para coser, aguja, tijera, de verdad, no sé por qué, pero bueno, mujer prevenida vale por dos. Y eso es todo. Y pues bueno, me gustaría también saber qué es lo que ustedes cargan en su bolsa, para ustedes qué es así como lo más básico, como les decía, para mí lo más básico, si me dijeran tres cosas solamente, ay yo pediría cuatro, bueno, cuatro cosas que lleve, que para mí sean así muy importantes de llevar, sería la crema para las manos, el gel para las manos, este, un cuadernito, libretita, y una pluma. Eso sería así como que, ay no, no sé, pero bueno, creo que ya hablé demasiado, ¿verdad? Y pues bueno, esto es todo de mi parte, espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido, esperen los siguientes tags, los demás videos. Si son nuevos, este, viendo este video, este, te los invito a que se suscriban y que vean los demás videos, y si pues ya están conmigo desde tiempo atrás, pues les agradezco muchísimo, y pues que también vean los demás videos, que se suscriban, comenten, califiquen, y que se la pasen muy bien. Cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente videíto. Bye.